¿Qué tal, niño? ¿Cómo vais? ¿Qué tal, niño? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal, niño? 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 ¿Qué tal, niños? ¿Qué tal, niño? ¿Qué tal, niño? Qué bueno, ¿eh? Sí. Venga, ahora mete el pie a la fisura que tienes ahí lateral. Ahí está. Coge de arriba a la punta y mete el pie hasta antes de la mano. Te lo bajamos que está todo eso, ¿vale? Te lo bajamos la mano. Sí. Y quédate la mano. ¿Sabes? ¿Qué le decimos a echarle? ¿Qué le decimos? ¿Qué son las patas? De hecho, al final. Por macho. O te mantienes fuerte o mueres, tío. Esto es... Un rapo ya, ¿no? Un rapo ya. Un rapo ya. Ahí viene Ancho. Venga. Yuyo, ¿eh, niños? Yuyo, ¿te gustaste? Cógete bien al espolón, ¿eh? Sí, sí, sí. Si, como... De forma... Yo creo que si viene al ol, sí. Mira al ol. No. No, no. No. Hazte de meterla un poquito. Lo adieño. Es un plato, ¿eh? Aquí ya, ¿eh? Teo, ¿eh? Fácil con lo que hay, ¿vale? Y luego... Qué bonito eh, con el fondo de la puesta al sol, ¿qué opinas del titanito? Bueno niño, estás hecho un campeón eh, ahí tenemos al diagolo hecho un titán. Estás derrengado, ¿no? Estoy agotado. Ha sido yo creo que la paliza más grande de mi vida. No, la más grande no, pero es una gorda eh, es una de las gordas. Y lo cierto es que es una vía súper comprometida y es un pedazo de vía.